Buenas tardes, ole ole los corazones de la coqui, buenas tardes a todas, iros conectando que empezamos Hola, hola, hola Yo creo que sí que está dado esto, se me ve estupendamente coqui Buenas tardes, iros conectando Buenas tardes, me say love you, you No sé, yo me veo rarilla hoy, no me veo esta luz, yo... No sé qué pasa No me veo yo, no sé ¿Será el rojo? ¿Será el rojo que te cojo? Ay, ¿qué sucede? A ver si le he dado aquí, esperados Nada, estaba bien No sé, hija, no sé Me veo muy rara Pero bueno, rara, rara, rara Uy, qué rápido va esto, 54 Ay, mi Joaquina Alves, ahí está mi Joaquín Mi Monsebaz, uy, qué rápido va esto, 672 A ver, que me he... uh, me he perdido Marisol Caldito, buenas tardes, corazón Merce Campos, buenas tardes Mi Carmen Caro, buenas tardes a todas Florentina Mi Valle, mi Valle, guapa Celeste Enrique, también, qué guapa de rojo en mi color Pero algo me veo rara, no sé No sé, me veo algo rara, hija No sé La luz esta me parece que hoy no me está luciendo Pero bueno, mientras que luzca la ropa, que es lo que me interesa Inés María, hola, guapa María José, hola, corazón, besitos a María La prima María Isabel Dolores, luego Raquel González, la Raquelita Tuve aquí su niña el otro día Ay, mi cara, guapa Ahí está Olga Game, buenas tardes Mi Nandi Parra, buenas tardes a todas Mis I Loved You A todas mis coquis Vamos que tenemos un directazo exagerado Para que podáis aprovechar Porque viene Papá Noel Que lo sepáis Viene Papá Noel Y hay que tener un detallito En casa Va a venir Papá Noel Y os va a dejar muchas cosas Verás que sí Porque hemos sido buenas Y Papá Noel quiere que seamos buenas ¿Sabes? Y que pasemos la noche de Nochebuena Pues eso Nos levantamos Y tenemos un regalito Ay, que contenta De que venga Papá Noel Si es que me ha puesto como Papá Noel Míralo Míralo Me he puesto como Papá Noel Me falta el gorrito Ay, ya nada más hay que ir un gorro No da tiempo a leer Qué rápido va ¿Verdad que va rápido? Cada vez que yo me he asustado Y he dicho ¿Qué ha pasado? Va rápido, sí Va como un cohete Igualmente, José Fáclemente Feliz Navidad para todas Mis coquis Mis I love you Hola coquis Hoy con tu color Eso es Mira, mira Cómo pegan los corazones Y ole, ole Los corazones de la coquis Ay, que me encanta No me digáis que no me queda bonito Es que me encanta Mirad La barra de Fabio La barra de Fabio Como decía mi niña No La barra de Fabio No, porque si me pongo rojo Se notan más los braques esto No, déjalo así Está bonito Guapísima como siempre Dale más luz No ve Estás la luz Estudad Yo no estoy algo De verdad que sí Yo creo que a lo mejor por el rojo Sabe que chupa esto Yo creo que es el rojo Que chupa esto Porque yo me veo igual Me veo un poco rara Se lo dice a José Yo me veo rara No sé Si es que me veo hasta despelucada No me veo ni atendida bien A ver José Será el rojo No No sé A ver Yo creo que es el color rojo Niña Me veo que me acerco Y me chupa Nosotras somos muy buenas Hombre, claro que somos buenas Mira mi Mi Luisi guapa Mare Amparo Si Corre un montón esto Si que corre Ya te cuento Bueno Somos 190 Pues venga Seguí opinando Escribiendo Que ya sabéis que tenemos hoy Por último El minutito coqui de hoy Es Un décimo Sabe El segundo décimo Que damos este año ¿Vale? Ya se ha terminado Porque ¿Cuándo es eso? El jueves El jueves No, el jueves No Trae el calendario A ver cuando se sortea esto Este es el minuto coqui de hoy El último Hemos sorteado uno La semana pasada Y este ya el último Claro porque ya llega Esta semana Mira que número más bonito Ay señor Mira la Virgen María Ay Mira que bonita Con su niño en brazos ¿Eh? Mira que guapa Pues ya sabéis La que quiera Participar Tendrá que echarla por aquí ¿Vale? Para coger minutitos Y luego tendrá que compartir En público Ahí Como mi Pilar Rueda Que ya sale el muñequito Que la han diñado ya Y mi Carmen Caro También Y mi Isabel Mera También la han diñado Mi Manoli Ortiz No la han diñado todavía A Al Al esto Al mundo Al mundo Al mundo Que es público Lo veis Y Marisol Caldito También Pues ya sabéis Tenemos El minuto coqui Y el último El último décimo ya ¿Vale? Que se sortea Este año ¿Vale? Corazones Minuto coqui Para participar En el minuto coqui Tendréis que echarla por aquí Para coger minutos Y luego tendréis que compartir En público Si no está en público No se da El público Para que lo veáis Todas Gente que tengo metida En mi agenda personal Como las que tenéis en la página ¿Vale? Estando en la página Tenéis que poner Complementos Hada Y darle al dedo Al líquid En azul Que se ponga en azul Y guardar ¿Vale? Y ahí siempre vais a ver Todos los directos Y todo lo que subo Y todo lo que compro Y todo lo que vendo Nini Amador También Suerte chica Eso Mucha suerte a todas ¿Vale? Corazones Suerte a todas Bueno Que voy a empezar ya ¿No? Que pone aquí El número El número precioso Ah sí Antonia La verdad que el Cherry Coge unos números muy bonitos Porque el otro día También era precioso Él tiene gusto Para coger números Sí Ahora que traiga El bombazo ¿Sabes? Que se deje de tanto gusto Y traiga Y traiga los peletes Deja de tanto gusto Y trae peletes Ya está Trayendo peletes Y nos gusta más Aunque sea feo Pero trae los peletes ¿O no? A ver Estamos tontos ¿Para qué jugamos? Sino para que tengamos a Cherry Mira a mi Isabel Aranda Ahí está Yo también He compartido Sí sale aquí Antonia Lo está haciendo bien Mira mi primita Bella Barroso Ay mi bella María Álvarez Pizarro A ver si me toca A ver Ya está compartido Sí vaya Sí Qué bien si me toca Dice María Jesús Bonilla Pues fíjate Cómo nos puede poner Cuerpito a los dos Cómo nos puede poner Isabel Ardila También guapísima Guapa tú Corazón Él tiene gusto Para todo Dice Tucana Que tiene gusto Para todo Fíjate si tiene gusto Me ha cogido a mí Anda Bueno Ahí voy He hecho en mi Manoli Ja que luego mira Con todo lo que me escribes aquí Que te veo chocho Mira que si luego no Te toca y no te lo doy El palomero viene Y me coge Me coge el gañote Como las palomas Claro Ahora sí la has hecho Manoli Corazón A ver mi Gloria Flores Hola Corazón Hola Bonbón Lola Olveira ¿Qué precio tiene el bolso Que tienes detrás? Ahora voy a enseñar Todos los bolsitos que tengo Lola ¿No era Lola? Si es que me lo invento Hablo Pienso tan rápido Que No ves mi Lola Sí Ahora lo enseño corazón ¿Sabes que sí Gloria? Que este es mi color Pero algo tiene hoy En la cámara esta Algo tiene De verdad que sí Que algo tiene Porque me veo yo Un poquito opaca No José ¿Cómo se me ve ahí? No se me ve opaca La carita Otra vez es algo Es que al igual No me he echado más Pulpulina de esta ¿No? Está bueno Tanta pintura ¿Qué mochila? ¿Qué mochila? Dice José No sé lo que está charlando Ahí con vosotras Ah Pero yo creo que la chavala Que está viendo Es este de aquí José Porque ese de allí Que oscuro se ve allá atrás No sé si es que se me ha ido Alguna luz Pero qué va A ver si pongo esta así Así se ve mejor ¿No? A ver A ver Decidme Yo creo que ahora sí Se ve mejor así Con los brazos estos ¿No? A ver Ahí la que va a liar Hoy la Coqui Ahí la que va a liar Viti guapa I love you Mi Viti no tiene foto Cuando cojas al Fermín Se va a pedir Hija O dile al Fermín Que te ponga una foto A ver La Milita No Te está diciendo Yo creo esta La Milita No llegaba ella a verlo La chavala Qué monísima está Gracias Tita Lola Bombón Está muy guapa Porque voy de rojo Lola O sea Es que el rojo Me pone loca Me pone loca Es el rojo Mi Coqui Es el rojo Mi Coqui Claro El rojo es el que Acepto con la luz Te esconde Ah No ves Yo sé que algo Hacía esto Yo soy Ticio de José Y así yo me echo Para atrás ¿Se ve bien? Bueno pues me quedo aquí Venga que vamos a empezar Vamos a Mis 317 Coqui Y repartiendo este directo Que ya sabéis Que tenemos un minuto Coqui Que es Un décimo de Navidad El segundo quedamos este año ¿Vale? Porque ya ¿Cuándo es eso hijo? Te he dicho El jueves Ah el jueves El jueves Las bolas Pon por ron Pon 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 Mira Winnie Winnie A Winnie le gustan las cosas De peletería Además él quiere pelete Como para no tener peletes Tiene lenceras de algodón Talla grande Sí María Bonilla Todo lo que necesitéis Me lo preguntáis por WhatsApp ¿Vale? Sin problema ninguno El teléfono Se ve perfecto ¿No? 6 17 36 03 48 Tiene poca luz Pero es por esto Yo creo No hija Esto está a tope Es que es eso Yo creo que es el color Está bueno Venga Me quito si no esté rojo Vamos a empezar Mirad el ponchito que llevo Un ponchito bueno de calidad Como ya sabéis Aquí abajo hace flequitos ¿Lo veis? Mira que mono Hace flequitos Y hace un poquito aquí De así Como el punto de 8 ¿Vale? De los nuditos esos de 8 ¿Lo veis? Es un ponchito Mirad que mono Esto no tiene talla Esto le vale a todo el mundo A todas A todas mis coquis Le vale ¿Vale? Porque son ponchitos ¿Vale? Tiene una calidad exagerada ¿Sabéis la calidad del punto que trabajo? Aparte que es que se aprecia ya en la cámara En la cámara ya se aprecia Mira como me queda Me queda como encerar ¿Vale? Mirad Y viene aquí Amarradito únicamente con un botón Un buen botón Que es lo que engancha ¿Vale? Que es lo que está únicamente cosido Este botoncito aquí en la esquina ¿Vale? Un botoncito con una moña Mira que mono ¿Vale? Mirad que mono Y hace escotito No es a la caja Hace escotito Escote Tenéis ponchitos Que en la semana pasada Os enseñé ¿Vale? La que quiera El de la semana pasada Que me mande una fotino O que me pregunte El que va a la caja O el de cuello alto ¿Vale? Para no ser repetitiva Los tenéis otra vez en reposición ¿Vale corazones? Las letras Seguimos teniendo letras ¿Eh? Letras seguimos teniendo Salen en 7,95 las letras Ya sabéis Todas las iniciales Las tenéis En doradas Y luego tenéis esta gargantillita Que hoy me he puesto la finita Que vale 20 Toda es de acero ¿Vale? Y esto es de acero Que no se echa a perder Vaya ¿Vale? Que este material no se echa a perder Aunque te eches perfume Aunque nada Aunque tengas un sudo fuerte No se echa a perder Porque es de acero ¿Vale corazón? Pues eso Las letras sueltas Que vienen con su cadenita Como ya sabéis Salen en 7,95 ¿Vale? Las cadenitas vienen sueltas Pero vienen con una cadenita larga ¿Vale? Esto Esto viene tal como así Viene con la estrellita Y viene la cadenita Larga ¿Vale? Viene así Por 7,95 tenéis esto así ¿Vale? La cadenita Y la inicial con la estrellita ¿Vale corazones? Que luego tú quieres Coqui Que a mí me gusta más cortita Como la que tú llevas Pues tienes este modelito ¿Vale? Que es el más pequeñito que tengo ¿Vale? Y sale en 20 euros 20 euros Luego tengo el gordito Voy a dejar el gordito Enrique Luego tenéis Ay Que va enganchado Toma Luego tenéis este modelo Más gordito ¿Vale? El eslabón más gordo O te pones el estrechito O te vienes el gordo ¿Vale? Lo pones aquí La estrellita Lo pones aquí Mira donde tengo la estrella mía Se me ha quedado aquí en casquilla En la otra ¿Vale? La de mi inicial Te lo pones aquí Donde el mosquetón Te lo quitas y te lo pones ¿Vale? Las cadenas 20 Me da igual que sea la estrechita Este eslabón o este ¿Vale? Y las iniciales Con su cadenita 7,95 Un detallazo Muy bonito Porque viene Papá Noel Queda muy elegante A mí me encanta ¿Vale? Ahí lo tienes El poncho Pues ya sabéis Todas las tallas ¿Vale? No es un poncho largo largo Es un ponchito normal Yo mido 1,62 1,62 Soy coquiponi Coquiponi Mirad que colores Mirad que colores más bonitos Ay, dame esos collares Que los voy a poner aquí Para que los veas Esos nuevos Que has repuesto Trae Dame ese Pónmelo aquí Mira y así lo ven Para que quiera hacer un regalito En condiciones ¿Vale? Este camel Pónme ese naranja Ay, no, no, no Ay, no, no, no No, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Y a rojo No pongo ninguno Porque no tengo rojo ¿Vale? Pero cualquiera le va Así un tipo dorado Tipo negro No, rojo no hay O sea Mirad Mi 368 Coqui Mirad Muy chula Muy chula Dice mi Mercedes Mi Mercedes Ah, mi Merche Dice mi Antonia también Isabel Pérez No sé si está Repartido Eli Vamos a ver Esta mujer ¿Qué le pasa? Si está repartido Sí, Isabel La letra de la cadena También es de acero Sí, corazón De acero Que no se echa a perder Sí, de acero Son cadenas ¿Cómo? Son preciosas las cadenas ¿Vale? Bueno, José Que verá contestando ahí ¿Vale, corazones? Qué chulo el color eléctrico Es precioso Antonia La Coqui Pony Soy yo Mirad Mirad el azul Qué bonito El azul pavo Precioso Mirad ¿Lo veis? En azul El mismo poncho En azul Mirad qué bonito Es el azul Ya sabéis Vuelvo a repetir el género La parte de abajo Era lo que yo decía ¿Lo veis? Hace los flequitos Pero hace esta formita Así de ocho Aquí abajo ¿Lo veis? Es lo único que lleva el ponchito Con el botoncito ¿Vale? Pero calidad máxima Punto bueno Y hace piquito Yo lo he combinado Con este collar azul Mirad qué bonito Mirad Estos collares son todos bonitos No sé si se aprecia ahí Todos estos collares son bonitos Todos los modelos que he traído En todos los colores Mirad Los collares valen 14,95 Y el poncho 34,95 34,95 Los ponchos Y 14,95 Los collares Mirad qué bonito el azul Precioso Azul con celeste ¿Vale? Tenéis el azul Seri Me agarras aquí Porque Ponte ahí padre Ponte ahí a la vera A mi vera Mirad el camel Qué bonito Me echo para atrás Porque así ven mejor los colores En camel Y tenéis el collar Lo veis Que queda ideal Con tonos naranjas Con camel Mira qué bonito ¿Vale? Los ponchos 34,95 Y los collares 15 14,95 Los collares Mirad El color nazareno Qué bonito Color nazareno Color gran poder ¿Vale? Es igual El ponchito Y mirad Mirad cómo es el collar Mirad el collar Qué divino ¿Vale? Para conjuntarlo y guapa Y luego tenéis el rojo Que te cojo Que es el que tengo yo ¿Vale? Tenéis estos cuatro colores De los ponchitos De los ponchos Tenéis estos cuatro colores Rojo Ay, chiquillo Qué susto Rojo Azul Camel Y gran poder O nazareno Nazareno Camel Azul Pavo Y rojo Por 34,95 Y luego los collares Ya sabéis 14,95 Los collares Venga Esto ya está Moreno Pon con cuidadito ¿Vale, corazones? Ahí está Precioso Dice Raquel Y los collares son divinos ¿Vale? Mirad Yo me he conjuntado esto Con esta camisa mía ¿Vale? Con la camisa esta mía Que ya no la tengo Pero Me voy a poner ahora Para que me veáis El pantalón que llevo Me quito el ponchito ¿Vale? Y aunque se me vea Así en la camisa Mirad Voy a colocar el ponchito Aquí en su sitio Mirad ¿Vale? Mirad el pantalón ¿Vale? La camisa es que me queda muy larga Una camisa que te ayudo Mirad El pantalón encerado Encerado Pantalón No yoga Es un pantalón encerado Tiene su bolsillo Su cremallera Su botón Tiro alto ¿Vale? Mirad como es ¿Vale? Es hasta abajo Yo lo que pasa Que me lo he combinado Con la botita de agua negra ¿Vale? Con la botita de agua negra La camisa Voy como una farragua por aquí Pero bueno Más o menos ¿Vale? Olvidaros de la camisa Porque esta camisa ya no la tengo ¿Vale? Mirad como es el pantalón Y tiene un lastal Madre mía ¿Qué lastal tiene? Con deciros que tengo puesta la M La M me queda Flojita Mirad La M me queda flojita ¿Vale? También estoy ovulando Yo creo que soy una de las mujeres Que más ovula en España Estoy todo el día ovulando Hija ¿Vale? Por eso no me quiero poner la otra Porque si me pongo la talla más pequeña También me queda bien Pero hija Ando malita de aquí No me gusta que me apresione ¿Eh? Mi marido Me echa de casa Si pido más poncho ¿Qué te va a echar de casa Manoli? ¿Loco está él? No No te echa Con los collares Queda todo espectacular Hombre Un collar viste mucho La verdad Bueno, los pantaloncitos Os voy a enseñar este color Que se ve más Toma José Ahora se lo enseño yo a ella Se lo enseño a este pantalón Que se ve más ¿Sabes? Este va aquí Este va aquí ¿Vale? Y estos van por talla Mirad Os voy a enseñar este en camera Que se ve mejor Se aprecia mejor Es un jogger Uy, un jogger Perdonad Un pantalón encerado Pantalón Lleva su cinturilla Lleva su botón Lleva su cremallerita Lleva sus bolsillos Que son de verdad No son de bordeo Callaros Me vuelven loca Oye Ay, qué pájaro, hija Mirad ¿Lo veis? Y es así como encerado Encerado Pero luego, hija Un poco calentito Ay, mira Tiene Ay, ay Tiene calentito Mira, calentito No sé si lo apreciáis Tiene calentito ¿Vale? Como la sábana Como la sábana No gordo, gordo Pero como la sábana Calentito No se trasluce Mira Aunque estire No se trasluce ¿Sabes? Y vas calentita ¿Vale? Son de estos tipos Pitillitos ¿Lo veis? Tipo pitillo Tiro alto ¿Vale? Tiro alto Y te coge muy bien Te coge muy bien La coquina y el mollete Mirad el lastán que tiene Tiene un lastán buenísimo Buenísimo Y estos van por tallas ML, XL No Me lo invento S, ML y XL La XL hace una tallita 52-54 Mirad lo que os digo 52-54 ¿Vale? Os da la XL Vienen súper grandecitos Porque tienen muchísimo lastán ¿Vale corazón? Pero son de este tipo pitillitos Pitillo Hasta una 52 fijo ¿Vale? La 54 Pues tenemos que medir un poquillo No sé cómo voy a medir esto Pues yo esto no lo mido No, no, no No lo mido Hasta las 52 Vamos a dejarlo hasta las 52 No, porque yo esto no sé medir No es como cuando me decís Me mides una malla Yo no te sé medir la malla Yo lo siento mucho Quien sabe Quien sabe, sabe Y la que no Pues se lo inventa Y yo sé Vender a mi manera Y acierto Sí María Carmen Me estás escuchando Sí, así Tiro alto Sí A ver, chulísimo Tienes pantalones jogger También Manoli Jiménez Hay muchos pantalones jogger Los tengo de tele Y los tengo de polipiel Yo quiero S y 2XL No 2XL no Solamente una XL Que da una talla 52 ¿Vale? Talla 52 da La S La S es una tallita Pues es una 38-40 Yo creo que más Porque yo me he puesto esta La M La M Y me está un poquito grandecito Pero bueno Porque la pequeña me estará bien Sí, Isabel Te está bien la pequeña ¿Vale? Vosotros me decís Y yo os digo Me decís la tallita en número Mira mi Rebeca Me decís la talla en número Y yo sé cuál te tengo que dar Sí, 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 sí Muy bonitos los pantalones Comodísimos La M ¿Qué dices, José? Que está escribiendo la M Ah, la que llevo yo puesta La M Ay, que me duele la barriga Y el precio ya Y el precio ya Papel, ¿no? Papel S Papel S P, S Camel Burdeo y negro Camel, burdeo y negro Son los tres colores que vienen 15,95 15,95 Los pantalones 15,95 Desde una tallita Una 38 ¿Eh? Una 38 Hasta una 52 Sin problema Vuelvo a repetir Por 15,95 Pantalones encerados Pantalones encerados Estos no son los joggers Son pantalones encerados Y hay estos tres colores Camel, burdeo y negro ¿Vale? Comodísimo Y tienen calentito Ya lo he enseñado No La S La 38 Eso es Sí La S La 38 Venga Continuamos Mirad cómo son ¿Eh? Y ya sabéis que tienen calentito Mira Tiene esta pelusita Calentito Pero luego no se trasluce ni nada ¿Eh? Calentito Uno para mí Para mi hija Sí, Fátima Pues todo va por WhatsApp Corazón Bonita A este número de teléfono 617 36 03 48 ¿Qué? Es la XS Lo que quiere No, XS no hay No, XS no S Mira la Loli jurada Ahí está la chica de negro Los joggers que tiene De talla grande Tengo unos joggers Normales Que dan hasta la 54 Y tenéis 14 colores De los joggers de las 54 Tenéis 14 colores Coqui está compartido Precioso Muchilo No, no está compartido Cati Yo no sé qué es lo que te pasa a ti Corazón Ay mi Cati No lo sé Porque luego yo me meto Y compartes a Dios Y siniestro Pero aquí nunca comparte No sale Algo haces mal Guapita Dile a ser robe Seguro que robe Sabes más que tú Hija, no sé lo que haces Porque luego veo que comparte Pero aquí no comparte Nunca, no No sé qué te pasa Toma corazón Inténtalo otra vez Porque hay veces que lo haces A la segunda o a la tercera Y te sale, hija Inténtalo, chocho Que me duelen los ovarios Padre Uf, qué mala estoy La L ¿A qué talla pertenece? Manoli Casasola Olvídate de la L De la XL y de la S Tú me dices la talla número Y yo sé la que te tengo que dar ¿Vale? Eso lo digo a todas Corazones Tú me dices Coqui, yo tengo una 44 Yo sé la que te tengo que mandar Coqui, que tengo una 50 Yo sé la que te tengo que mandar Coqui, que tengo la 42 Yo sé la que te tengo que mandar Olvidaros de la L XL Y ni nada Aunque yo diga XL Ni nada Porque estos Kung Fu Hacen lo que quieren Y entonces Como ellos hacen lo que quieren Yo lo hago más Yo se vendí a mi manera ¿Vale, corazones? Así que ya sabéis Vosotros decidme siempre La talla que tenéis El número Tanto arriba como abajo ¿Vale, corazones? Y ya está Para pediros Cómo es que soy nueva Por ese número de teléfono Corazón 617-3603-48 No obstante Lo voy a poner aquí abajo ¿Vale? Venga Vamos a fijar teléfonos Para las que son nuevas Se hacen envíos Por toda España Por 4 euros Si la compra es superior A 60 euros Los gastos de envío Los pago aquí yo 617-3603-48 Venga Vamos a fijar el número de teléfono Para las que sois nuevas ¿Vale? Venga Ahí se queda también fijado En la pantallita Todo va mediante WhatsApp No llaméis No cojo el teléfono ¿Vale? Solamente por WhatsApp Que no sabéis hacerme capturas Me charlas por audio Así es Sonia Espino Eso es Me mandáis un WhatsApp ¿Vale? Yo por aquí no cojo pedidos a nadie ¿Vale? No reservo nada A nadie Todo tiene que ser A través de WhatsApp Y eso va por orden ¿Vale? Por orden De entrada de los WhatsApp Eso No me equivoco Hombre que si me suelo Vamos Si me puedo equivocar ¿Quién sabe? Me puedo equivocar Pero muy poco Muy poco ¿Vale? No porque me cuesta mi dinero ¿Vale corazones? Por eso Bueno mis 513 coqui Continuamos Ya sabéis Los pantalocitos son exagerados Ya me los quedo puesto Porque ando un poco estropeado Me los voy a quedar puesto Las botitas Las botitas las tenéis en tres colores En tres colores Súper cómodas ¿Dónde están Cheri? Ahí Más que tengo una Dame hombre La verde y la negra Perdonad Que es que no la tengo aquí Las botitas son estas Son comodísimas Comodísimas Las podéis llevar Tanto Sport Como Como de vestir Porque os queda ¿No veis? Con el fuelle este Os queda de vestir Son comodísimas Y aparte Que os evita el frío y el agua ¿Vale? Son de aquí de plástico Son botas de agua ¿Vale? Pero lleva su cramellera Desde aquí Hasta aquí Y aquí tiene Lo veis Tiene elástico Todo esto es elástico Toda esta parte es elástica ¿Vale corazones? La que quiera la tengo en camel En negra Y en verde botella ¿Vale? Son los colores que tengo de la bota Y su precio 34,95 34,95 Súper cómoda ¿Vale? Ya sabéis Que queda así como por la rodillita Un poquito más abajo de la rodilla Comodísima Esto de aquí Elástico ¿Vale? La que tenga un número Que tenga mucho en peine Que se coja un número más Por medio de que No llega a bajar hasta abajo ¿Vale? Como me pasa a mí No llega hasta aquí abajo Entonces Si tienes mucho en peine No te va a dar Te coges un número más Le metes una plantilla Y ala Al guau ¿Vale corazón? Súper cómoda Os lo garantizo Súper cómoda ¿Qué? Vale Lo que me queda es del 6 al 9 Del 6 al 9 40 y 41 vendidos Como siempre Toma Chery Pon eso aquí Porque aquí no me llega Los únicos números Que me quedan Del 6 al 39 Del 6 al 39 ¿Vale corazón? Y valen 34,95 34,95 Venga Me pongo otra cosita Ole, ole, ole Ole Mirad Me quedan dos piecitas de estas La que quiera aprovechar Se va a aprovechar La que quiera aprovechar Se va a aprovechar Me voy a quitar la camisa Esperamos que me voy a quitar la camisita Para que me veáis ¿Sabes qué pasa? Que como me abrocho los botones ¿Sabes? Pues Me molesta Ay, aquí le tenemos que dar Solamente Me quedan dos piecitas La que quiera La que sabe, sabe Se aprovecha Mirad Ay, que no veo Ay, que no veía yo Mirad Me quedan dos piecitas Nada más ¿Vale? De este suetito La que quiera aprovechar Es de este Que tiene así Un poquito de fiesta No es gordo Es finito Como una media De espumita gorda Eso es Como si fuera una media De espumita gorda Lo veis aquí Que se trasluce un poco ¿Lo veis que se trasluce? Eso Y lleva estilito Endoradito ¿Vale? Lleva el cuellito grande Muy largo Grande no Muy largo Hija Muy largo Muy largo Pero te queda así ¿Lo ves? Como un pañuelito Caidito Te queda así Caidito ¿Vale? Y aquí lo que lleva ¿Dónde estoy? Aquí Lo que queda aquí Es un trocito de tela Que hace Con lentejuelitas En negra Con lentejuelas Transparentes ¿Vale? No te pincha Ni te incomoda Porque va forradito Mira Ahora os voy a enseñar Yo aquí el tetamen ¿Lo veis? Va forradito ¿Vale? Corazones Así que no te va a enganchar Ni te va a arañar Ni te va a antraurticaria Mirad que mono Solamente tengo dos piecitas ¿Vale? En negro Fondo negro Con las rayitas doradas ¿Vale? Esto tranquilamente Esto es una tachita 54 52 Perfecto ¿Vale? Mirad como es Tiene aquí así A los lados abiertitos A los lados bien abiertos ¿Vale? Solamente tengo dos piezas La que quiera Que capture rápidamente Rápidamente Que me capture ¿Vale? Al 617 360 3 48 617 360 3 48 ¿Vale? Solamente tengo dos Ahí lo tenéis Esto de dorado Dorado Echarme cuenta Lo que yo echarlo Y esto de aquí Lo veis Hace lentejuelas Transparentes Por eso brilla ¿Vale? De estos modelos Así más Y abiertito Aquí a la vera ¿Vale corazones? Solamente tengo dos Estos son de fiesta ¿Vale? Y salen 24,95 24,95 ¿Te ha gustado? Hazle pantallazo Para estar guapa Para estar guapa Y el fin de año En Nochebuena ¿Vale? Ahí está Toma José Eso 24,95 Y ahora me queda Este Masi De brillito ¿Vale? El último El último Que me queda Es el modelo Masi Con brillito En platita Lo veis Y gris Ya sabéis Que los Masi Hasta una tatita 58 Sin problema Por no decir un poco más ¿Vale? Sin problema Son de estos modelos Cuadraditos Que yo siempre vendo Es Masi El puñito este ¿Vale? Que es donde viene Más estrechito Os queda aquí En el antebrazo ¿Vale? Aquí en el antebrazo Y este 24,95 El último que me queda 24,95 ¿Que te ha gustado? Que vas a salir De negro Ojalá De azul marino Queda muy bonito Este gris ¿Vale? Solamente me queda Esta pieza 24,95 Modelo Masi Con el brillito No sé si lo apreciáis Mirad que bolso De estos que me quedan tres ¿No? Mirad que bolso Espérate hijo ¿Las puedo quitar estos Forros? Porque es que si no No se aprecia No me gusta sacar esto así Venga Quita eso Mirad que pañuelos Va bonito ¿Vale? Mirad La que necesita Un pañuelito Ideal Es hilo de calidad Pero un hilo Como de seda Es un hilito de seda ¿Lo veis? No sé si lo apreciáis Es un hilito de seda Echarme cuenta Lo que yo charlo Es un hilito de seda Y viene Unas lentejuelas Transparentes Que hace que brille No sé si lo apreciáis Sí, sí Mira Mira, mira, mira ¿Vale? Son lentejuelitas Transparentes Son pañuelitos Mirad como son Son así en rectito El hilo El hilo vuelvo a repetir El tipo de lana O de hilo Yo que sé que es esto Como no sé, hija Como lo invento Hilo Será hilo Hay que poner aquí Bueno, aquí pone 100% acrílico ¿Sabes? Lo puedes lavar a 30 Lo puedes lavar Y todo por aquí La plancha y todo ¿Vale? Mirad como son Te pones este pañuelito ¿Vale? Que se refresca ¿Dónde está, hija? Uy, madre Bendito sea Dios Que he hecho con el pañuelo Ay Mirad Vale, hombre Ahora porque llevo Suete de cuello alto Pero mirad Qué pañuelo más bonito ¿Vale? No es de abrigarte mucho Pero algo te hace ¿Vale? Menos ganas Algo te hace el pañuelito Algo te hace Mirad qué mono ¿Esto cuánto valen? ¿Cuántos son estos pañuelos? ¿Eh? 10 euros En 10 euros Tenéis los pañuelos ¿Vale? 10 euros Este pañuelito de brillo Súper cómodo Vuelvo a repetir Es un tejido de De esto Como Hilo de seda Es como hilo de seda ¿Vale? Como cuando nos hacen los agujeros Ah, por cierto De los De los agujeritos Aquí en el óvulo Mirad Qué pendiente más divino Es dorado Con perlita Y este sale en 8 euros De acero también ¿Vale? Los colores que tengo del pañuelito Lo tengo en negro El negro va con todo Claro Y más ahora ¿Qué está de aquí? Uy No, si tengo de aquí Este que me he quitado ¿Vale? ¿Vale? La que estén es aireada Con el bolsito Uff Anda, hijo Anda, anda Que no veas El Kung Fu Si es que dicen Madre mía El trabajo de chino Qué verdad Uff No sé Cómo tienen tanta paciencia Mirad el azul Qué bonito Mirad qué azul Me echo para atrás Es un azul Mirad los brillitos Como brilla ¿Vale? Y las lentejuelitas Son en azul Lo tenéis en azul Lo tenéis en visón Ay, visón 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 Ay, el visón Mirad qué bonito ¿Vale? Y las lentejuelitas También son en visón ¿Brillan o no? Sí, brilla Coqui Vamos a ver ¿Lo ves que brilla? Ay, padre Sí, Coqui Que se ve que brilla Como lluvia de estrellas ¿Vale? Y, cómo no En negro ¿Vale? Mirad qué bonito Ahí lo tenéis Tenéis visón Tenéis negro Y tenéis azul 10 euros ¿Vale? Pañuelos de fiesta Súper cómodos Es como de hilo de seda Hilito de seda Hazle captura Y te das un capricho Para tus hechuras ¿Vale? Venga Al 617-360-348 Ahí tenéis Mándame un WhatsApp 10 euros el pañuelo Buenas tardes Y felices fiestas Para tu familia Igualmente, Cristina Fesa Barato ¿Qué es barato? ¿No? Claro Son muy bonitos Los tres colores Precioso, Puri Y ya te digo La calidad, ¿vale? La calidad El tejido es como Ya os digo Es como un hilito de seda No es lana, ¿eh? No es lana de esta fea, ¿no? Eso, de hilo ¿Qué? No pica, ¿no? No pica, ¿no? Que va a picar No, no, no pica Pica un casto Un casto pica Vamos Un casto sí que pica Eso por ahí Mirad el bolso Que os iba a enseñar Que ya la prepara José Que no veas, chica Uy, qué paciencia Tienen esta gente Mirad Se lleva mucho el borreguito El borrego El borrego Vamos a hacer caldereta Este año El borreguito Todo esto es de borrego Viene aquí Con un material Muy flexible Muy blandito ¿Vale? Esto de aquí Que brilla un poquito Es polipiel ¿Vale? Como satinada ¿Lo veis? Va haciendo así Un poquito satinado ¿Vale? Viene con su adorno Aquí a los lados Mira Esto venía aquí José Lo has puesto tú aquí Porque te daba la gana a ti No, viene Aquí en este lateral Ah, pues no sé Que lateral Claro Bueno, cada uno Que lo ponga donde quiera Ese cachimberri ¿Vale? Mirad Viene aquí una cremallera Tienes otra cremallerita Aquí a los lados Que son de verdad ¿Eh? Mira Son de verdad Tienes bolsillitos aquí de verdad Aquí y aquí Tienes un bolsillito Y aquí y aquí ¿Vale? De verdad ¿Vale? Luego la podéis llevar Así de hombro ¿Vale? Un bolsito así de hombro O bien bandolera ¿Vale? Tiene la tira Para tú llevarlo bandolera Tiene dos apartados Tiene uno aquí Tiene uno aquí súper grande Y tiene otro Aquí en el otro Lateral ¿Vale? En el otro lateral Tenéis aquí Otro Otro lado Pausa Luego son bolsos Que los puedes lavar Tranquilamente en la lavadora ¿Vale? Tranquilamente en la lavadora Mirad la base ¿No ves? Viene satinada Pero es en color negro ¿Vale? El bolsito es en color negro Por esto me quedan ¿Cuántas he dicho? Tres Tres Me quedan tres bolsos De 24,95 Se quedan en 15 De 24,95 En 15 ¿Vale? Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Venga, venga Que viene papá Noel No me digáis Que por 15 euros ¿Cómo quedas? Con este bolso ¿A quién no quiere un bolso? ¿A quién no quiere un bolso? A todo el mundo nos viene bien un bolso Y encima si es negro mejor Ojalá 15 euros Tengo solamente tres Las tres primeras ¿Vale? Solamente tengo tres Me cambio y me pongo dos cositas Otra cosa mariposa Otra cosa mariposa Mirad este es muy cómodo Esto me entra nuevo Vamos como todo Lo que estoy enseñando Esto Esta semana Mirad que cosa más bonita Uy, qué género más bueno Para las que son calurosas Como yo De vez en cuando me subo unos parraques Que me cago y yo Uy, qué parraques me dan Ay, qué parraques Mirad Para las que son calurositas Como la coqui ¿Vale? Las que son calurosas Mirad que Blusita, blusón Más bonito Más informal Me encanta A mí todos estos picos Me encanta Hay gente que dice No, no, coqui Eso de los rabos Y los picos Ahí los lados No Pues déjalo Por eso todo lo que vea Con pico Lo voy a coger Porque es mi estilo Mirad qué bonito ¿Vale? Viene con dos bolsillitos Que mira cómo vienen los bolsillos Ay, señor No vienen ni cosidos Vienen como dos orejas Mirad que es gracioso Original ¿Eh? Original Esto de aquí es telita Es una telita Y esto de aquí es todo de punto Mirad Todo esto de aquí es de punto Que lleva el ribetito Lleva el ribetito en plata Así Las puntaditas Y lleva su capucheta también Mira Lleva capuche Mira qué mono Tiene un punto buenísimo ¿Eh? No es de este gordo gordo Que te vuelve loca ¿Eh? No ¿Vale? Con su lastán Mirad el lastán que tiene Tiene mucho lastán ¿Vale? Y luego la manguita No la hace aquí La hace más aquí Más abajo Por tanto Da más de aquí De sisa a sisa Da más ¿Lo veis? Hace una tallita 54 Sin problema Mirad cómo es Que luego tiene su lastán La parte del punto ¿Eh? Cuidado La parte de aquí de la tela No La parte de aquí de la tela Que viene abiercita ¿La veis? No Cuidado por atrás Es mucho más larga ¿Vale? Por atrás parece un vestidito ¿Lo veis? Como un vestido Pero mirad qué mono Ahora te lo combinas Con un collar Una muy guapa ¡Oh! ¡Qué guapa! No, 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 no Vamos a ver Se me ha liado esto ¡Oh my God! Vamos a ver Vamos a ver ¿De qué? ¿Los han entrado? ¿Quién se viste? ¿Los han entrado? ¿Eh? ¿Los han entrado? Esta semana ¡Ah, sí! Pues sácalos, José Antonio ¿Los han entrado aquí? Ah, los he sacado aquí esta mañana, sí Porque he vendido uno A la Paqui ¿Quién se pide? ¿Quién se casa? Los más guapos de mi casa Mira Mira qué guapa Con el collar ¿Lo ven? Me encanta Mirad qué collar También me han entrado más bonito Este es en tonos chocolates Con rositas Esto así, nudes Esto Mirad qué bonitos son Viene haciendo aquí Un poquito de lanita Es dorado ¿Has visto qué collar más precioso? Por catorce con noventa y cinco No me digáis que no Todo de cuentita Le va genial Porque es el mismo tonito de rosa que esto El mismo Es el mismo tonito de rosa que esto ¿Lo veis? ¡Ea! Pues ya lo veis Pues ya no lo veis Mirad qué mono Bueno, la que quiera este tipo de brusita Vuelvo a repetir Súper cómoda Tiene un género buenísimo Un punto muy gustoso Pero no gordo Los de estos que te entran locura ¿Vale? Mirad Mimosito, mimosito Con su lastán Solamente he traído esto En este color En este color Vuelvo a repetir Son tallas únicas Pero dentro de la talla única Yo tengo una talla 44 Y me gusta o me queda A mí me gusta todo grande Burro grande ande o no ande Que no me marque por aquí Que no me marque por allá ¿Vale? Y mirad Tranquilamente hasta una tallita 54 Por no decir 56 ¿Vale? Que la 56 Si tienes cuerpito aquí abajo Tipo baser Te queda también Una 56 Da sin problema 58 abajo ¿Vale? Corazones Para cuerpitos de base Ah, tengo una cosa Que enseñar Saca la malla Ay, la que me ha venido Nueva Mirad Esta rebequita es única ¿Vale? Esta rebequita es única Esta Me he quedado yo una Porque nada más que había dos Me he quedado yo una Que en las fotos Ahora que hemos estado de comida Este fin de semana Con los piscineros Me la he llevado puesta ¿Vale? Solamente me queda una Esta es la rebequita Que yo llevaba Es una rebequita de lana De lana buena De lana pero buena ¿Vale? Como lana virgen Tienes que tener cuidado Al lavar esto Es una calidad Exagerada Y lo que lleva son ¿Lo veis? Unas piedritas Con Con unas Unas piedritas Con unas lentejuelitas Así sobresaltadas ¿Vale? Van haciendo así Van cosidas a mano ¿Lo veis? Van cosiditas a mano ¿Veis? El hilito Va cosida a mano Las lentejuelitas Solamente tengo esta Porque una me he quedado yo ¿Vale? Mirad como es Yo lo que pasa Que me la he puesto aquí así Con un agujón Y la llevaba así Si veis la foto ¿Vale? Es una Vuelvo a repetir Es lana virgen extra ¿Eh? Virgen extra Como los aceites Como los aceites Virgen extra La lana Es virgen extra Que está sin usar Sin catar Ay que ocurrencia Virgen extra No Que es lana virgen Extra Mirad que bonita Es un rosita sin nudes Y lleva las lentes bolitas así ¿Lo veis? Que se mueven Que no están cosidas a presionar ¿Lo veis? Esto es Lo que quiero que veáis Tiqui 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 Pues la que quieras ¿Por qué precio se la damos? Esto es bueno ¿Eh? Por 19,95 ¡Madre mía! ¡20 euros! Bueno, por 20 euros Me la quedo yo también Si ya tienes una igual Por Dios 20 euros Quien quiera Fíjate tú Se va a llevar un chollazo 20 euros Venga me la quito ya Que estoy desufriendo Si os llegas a ver No te digo nada Madre 20 euros Con el género que tiene esto Ya sabéis Que todo lo que pongo En liquidación Ni tiene en cambio Ni devolución ¿Vale? 20 euros Que es Rebecón Por 20 euros Bueno, no sabéis La calidad que tiene esto Bueno, mira Que voy a desufri Me va a hacer desufri Toma Toma ya Madre 20 euros Esto No he enseñado esto todavía Me has puesto mala Por Dios Madre mía A este lo quedo yo solo Y me cierro el garito 27,95 El que llevo ¿Vale? 27,95 Súper original Totalmente diferente ¿Vale? La parte de abajo Es de tela Va haciendo el ribetito También en plata ¿Vale? Los bolsillos Como estábamos hablando De bordeo Mira los bolsillos Son bolsillos Pero vienen así Que no vienen cosiditos Tiqui tiqui ¿Vale? Tiene el escote Y tiene un género Extraordinario La parte de arriba De punto ¿Vale? Vuelvo a repetir Hace una tallita 60 Uy, perdona 58 sin problema ¿Vale? 58 sin problema Sin estirar Sin estirar Luego tiene su lactante ¿Vale? Tiene su lactante Por Vuelvo a repetirlo otra vez 27,95 27,95 Tonitos camel Con rosita nude Camel con rosa nude ¿Vale? Va haciendo todo El ribetito De tanto de tela Como de punto En plata ¿Vale? Con la capuchita 27,95 Ahí queda eso Por ahí Mirad Madre mía Lo que me ha entrado Jiji me parto Dice Yolanda Que original Cherry la quiero No sé qué es lo que quiere Todo va por WhatsApp Valle El Cherry no va a coger nada Porque es que le corto Los manos Le corto las manos Y coge algo de paquete Ni te ha visto Pero vamos Que si lo ha visto No te va a coger nada Ni atiene nadie Todo va mediante WhatsApp 6,17,36 03,48 A mi teléfono A ese ¿Vale? Ya está Aquí mando yo Y en casa también Y en casa también mando yo Y ya está Bueno ¿Tú para qué quieres Dos iguales? ¡Ay Antonia! Por si se me estropea O la pierdo Yo soy muy despistada Mirad qué malla Mirad Echarme cuenta Con las mallas Las que tenéis Talla La que necesitáis Talla Por favor Os lo pido Echarme cuenta Que esto es muy importante Muy 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 importante Esta malla Negra Solamente en color negro ¿Vale? Es una mallita de algodón Pero así No Un algodón bueno Es un algodoncito bueno ¿Vale? Mirad cómo viene Esta es como una malla Premamá Es como una malla Premamá Bien sabe Dios ¿Vale? Tiene su bolsillo ¿Vale? Es pitillito Una mallita Una malla Una malla de algodón ¿Qué talla más talla? La chica La chica La LXL La LXL es la más chica Total que hay Otra Y otra Hay tres tallajes XL Y otras dos tallas más arriba Quiere decirse Que esta malla Esto hay que cortarla así Una mejina Con la tijera Quiere decirse Que esta malla La más pequeña Da Hasta una tallita 60 La más pequeña La más pequeña La más pequeña Me da hasta una tallita 54 Desde una 56 58 Mirad cómo es esto Esta es la pequeña Esta ¿Vale? Que es lo bueno que tiene Que si tiene el cuerpo Y va a ser De estas que tenéis Mucha cadera Y mucho mollete Y tenéis la cinturita Como la Betty Booth ¿Eh? Mira Porque son como de premamá Tiene aquí Un botón Y mira Y tiene aquí Un amarre Un ojal Que vas tirando Y te la puedes ir ajustando A tu cinturita Llegarte te va a llegar Tal gañote ¿Vale? Porque es tiro alto No ¿Lo veis? Tiene su presillita Para que la ajustéis ¿Vale? Vuelvo a repetir Es una malla Madre mía La malla Esta es la pequeña Esta es la pequeña Y hay tres mallas más Mirad cómo es la pequeña Muchachos Mirad cómo es la pequeña ¿Quién es la que necesita Mi talla? Por Dios Esta es la pequeña ¿Cómo te ha tocado? Mira, mira, mira La pequeña O sea que con deciros Que las otras dos tallas Dan hasta una talla ¿Qué? Y setenta Y setenta ¿Eh? La otra malla Da hasta una talla Sesenta Y seis O sesenta Y ocho Puede dar Os digo Esta es la talla pequeña O sea que este modelito Es para venderlo a gente Que necesita Talla ¿Vale? Madre mía Si esa es la pequeña ¿Cómo será la grande? Por eso digo Koki piensa en toda La que necesite en malla Hasta la sesenta Y cuatro Tranquilamente Que va a estar a gustito Sin estar presionada Que me la pida Su precio ¿Cuánto has dicho? Doce Doce euros Por Dios Doce euros Mirad cómo es Sus bolsillos ¿Vale? Solamente la tengo En negra y en gris Sácame la gris Que la veo aquí las Koki Sí, sí Se ajusta Se ajusta No, no Antonia Parece de premamá No, es que yo creo Que son de premamá Para mí me da igual Si ahora nos vamos a parir más Vamos a parir más Ya estamos caducadas Me da igual ¿Qué hijo? ¿Sabes? Pero estamos a gusto ¿A dónde encuentras esto Por doce euros? ¿A dónde encuentras esto Por doce euros? Mirad En gris marengo Lo ves Que hace así la forma Mira, la maya Me me he hecho aquí Pero esas son Para embarazar Que sí Para ti también Carmen Hija Para ti también Aunque no estés embarazada Mira Súper cómoda ¿Vale? Y te coge bien la barriga El mondongo Te lo pone bien Y calencita Vas a llevar los riñones Bien Y la espalda también Y la espalda también ¿Vale? La que quieras Que no dejes aprovechar esto Que luego os cuesta mucho Conseguirlas Pues ya sabéis Por doce euros Nada más Tenéis gris marengo Y negra Hasta una talla 66 larga ¿Vale? 66 larga Tenéis esta malla Toda aquella Que conozca alguien Que necesita Mallita Con talla Mándale mi whatsapp Escucha Allí la coqui Ha sacado una Que No veas Esta era Yo tengo la 62 Pues escucha Manoli Sin problema Píllate las dos Que vas a estar súper cómoda Cómoda y calentita Y bien El jersey verde Sí voy Toma José El jersey verde Me voy a probar otra cosa Que tengo aquí Otra cosa Mariposa Mirad Otra cosa Mariposa José Luis Me iba a poner Y te quedó ahí ¿El qué? Los rebecones No pasa nada Ahora me lo pongo Espera Te voy a arrecadar esto Y luego te pones Como un infierno Si te lo dejo tirado Ven a ver Hay que arrecadar 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 Uy coño Tanto arrecadamiento Joder Hay que todo tanto arrecadar Ay Qué mala cosa Mirad este Qué bonito Mirad este Qué bonito Y qué completito viene Espérate José Porque este me lo quiero poner Con ese niqui Que nunca me he puesto De los puestos altos Que tengo ahí dos Modelos ¿Sabes? Mirad Mirad Qué cosa más bonita Ay Ay Santa Espera A la mujer Que se me ha cayó La K La K de coqui ¿Por qué? Me la habré enganchado aquí Bien Ay No 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 Dame el pendientito El pendientito este Que lo enseñé José ¿Cuál es? Es de las cerditas Ay Que se me había caído la K De coqui 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 Este corazón El perlado este Este Ese Dame ese Mirad qué suetito más mono Es un suetito Que va a la cajita ¿Lo veis? A recogidito Aquí en la cajita Género bueno Punto bueno De calidad Con su lactán ¿Vale? Mirad Tiene dos bolsillos Es larguito ¿Vale? Larguito Para mis coquis y gafas A mí me gustan Estos modelos así Cuando llevo las mallas Que me tapen bien el mollete ¿Sabes? No me gusta Mirad qué mono Tiene un lactán extraordinario Y un color precioso Este es un rojo sangre ¿Vale? No es ese rojo vivo Es más sangre Y este viene hasta con su pañuelito Mira Vamos por Dios Hasta con su pañuelito Viene con lentejola Mirad qué bonito Viene con su pañuelito A juego Va incluido en el precio ¿Vale? Vuelas así en el pañuelito Mirad qué mono ¿Vale? Mirad qué mono Llevas así en el pañuelito Mirad qué mono el conjunto ¿Dónde vas? De paseo Mirad qué guapa ¿Qué te parece? Es precioso Es muy bonito Tiene un género muy bueno Es ese punto Pero no gordo gordo ¿Vale? Ya un punto de calidad Pero no es el gordo No se trasluce ni nada Pero no es No es alborotado Que te va a meter Muchácalo Sí Mariso caldito Es ideal Y además de este género Que es larguito ¿Vale? Que no son los cortos O los masis Este está súper bien Y este viene por talla Esta es la pequeña SM ¿Vale? Esta es la pequeña La SM ¿Vale? La pequeñita Que este tranquilamente Hasta una tallita 48 ¿Vale? Este desde una tallita Como yo tengo Que te gusta la ropita Así enganchita Pues desde una 42 44 46 48 ¿Vale? La 42 va a ser un poquito grande Pero bueno ¿Sabes? Mirad cómo es Hasta una 48 este ¿Vale? Tiene su lastal Y luego el otro Pues vamos a darlo Hasta la 52 ¿Vale? Hasta la 52 Pero vuelvo a repetir Para cuerpitos Que no tengan cadera Que sean cuerpitos Así en palomo ¿Vale? Porque aquí el corte Viene abajo No viene aquí Para cuerpitos palomo Que no tengáis cadera Porque estos Son más suerte Restitos Más rectos ¿Vale? Corazones No son de base Son rectos ¿Lo veis cómo me queda? ¿Cómo me sobra aquí a mí? ¿Lo veis hija? Eso Para cuerpitos así más rectos Que no tienen tanta cadera Y viene con su pañuelo Hija Si es que no pagamos ni el pañuelo Su precio 19,95 las dos cositas El pañuelito Con el suetito ¿Eh? Mira qué mono Y ahora vamos a arreglarlo más ¡Uh! Qué guapa Mira 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 Qué guapura Mirad qué bonito Mirad qué guapura ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me vuelve loca! Un tejido de coco De coco De coco Vamos a dejarlo en coco 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 Mira 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 qué bonito Azul marino Gris Y rojo Coco Guagua Coco Guagua Coco Coco Gua Coco Gua Las asas son buenas de piel Quítale los plásticos Quítale los plásticos Las asas son de cuero ¿Eh? Esperaros que tiro el cachimberri ¿Eh? ¿Lo veis? Es de cuero Las asas son de cuero No es polipiel de cuero ¿Vale? Mirad qué bolso más original ¡Uy cuánto papel la he metido siempre! Mirad cómo es Ideal Me encanta Por 29,95 este bolso ¿A quién no le gusta? Me encanta un bolso grande ¿Eh? Reconozco que yo soy la tonta De los bolsos grandes Esperamos Que es un bolso de tela Que lo que tiene es plástico Tiene su cremallera Lo que tiene quejo Se le mete mucho plástico ¿Qué? O aquí ¿Vale? Que se queda en nada el bolso En nada No tiene base Es todo de tela No pesa nada Si quieres un bolso Que no te pese Lavarlo tranquilamente En la lavadora Este es tu bolso ¿Te gusta el bolsito grande? Grande Esto nomás que es para llevarlo así De bolso O bien De hombro ¿Vale? Que tiene las asitas de cuero De aquí de hombro O de mal ¿Vale? Se ve muy grande Porque ha metido así mucho el papel Pero también es grande ¿Vale? Porque a mí me gustan los bolsos grandes Ideal por 29,95 Me encanta Mira qué color Que viene el papá Noel Ay, el papá Noel Cuando yo le dé la llave Que le tengo que dejar la llave ahí Al papá Noel Todos los años le quedo la llave ahí Escondidita Le digo Bueno, pues cuando yo me vaya Entre usted Porque si entra ahora Me da miedo No Mejor que venga él Y que coja lo que quiera Luego él me deja ir los dineros Me deja ir los dineritos Y entonces Os lleva las cosas de la coqui Mirad este Ay, co, 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 co Gua, gua Co, co, co Co, 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 co Pero qué bonito Mirad qué bonito Tiene tonitos coral Tiene nazareno Tiene gris Tiene negro Tiene verde Ay, qué bonito Co, co, gua, gua Co, co Precioso La olavadera Tiene un gusto Porque es como una lanita Como si fueran de lana ¿Vale? Todo forradito Con su cremallera Mirad cómo son Y las asitas de cuero Vuelvo a repetir Las asas son de piel De cuero No es polipiel De piel 29,95 ¿Tenéis este? Oye, callarse A esto les pongo yo en orden Estos dos Ay, qué escandalera Traen esos pájaros Ojo, hijo Se aclaran a la calle Mira Tenéis este modelo Hacerle captura 30 euros No me llames, amiga Ay Ay, la amiga 676 Que te voy a arañar No me llames ahora Guapina Ahora no Que estamos en el directo Otra vez No me llames más Ay, qué laraño Chica No se estarán enterando ¿Qué es ella? No me llames, madre Que estoy en el directo Luego Cuando yo termine la conexión Tampoco me llames ¿Sabes? No me llames Manda whatsapp O charlao O capturao Pero no me llames Bonita Y menos ahora ¿Vale? Tesoro, bello No me llames ahora ¿Vale, corazón? Eso Mirad, ahí lo tienes Hacerle captura ¿Vale? Por 29,95 Un bolso ideal Coco Guagua Coco Guagua Mirad este Azul marino Con gris y con verde Y un poquito blanquito Nieve Mirad qué bonito Coco Guagua Coco Guagua A cual más bonito Mirad qué bonito Hacerle pantallazo No sé si lo apreciáis Los colores Mirad este Celeste azul marino Azul francia Y gris Mirad qué bonito Mirad No se aprecia ahí La nanita La nanita esta Yo creo que sí Que la apreciáis No No la llaméis Que os araña Es verdad, nani Porque se para esto ¿Sabes? Mirad qué bonito Y este otro ¿Vale? Tenéis estos cuatro colores Aleje La que quiera Por 29,95 Un regalazo Vuelvo a repetir Las asas ¿Vale? Son de cuero No de polipiel Cuero Por 29,95 Lleváis un bolso exagerado ¿Vale? Un bolso exagerado Que no pesa nada Lo laváis en la lavadora Lo que queráis ¿Vale? Y tenéis estos colores Hacedle pantallazos Que vuelan 29,95 Ahí lo tenéis El bolsito Coco Mira ahora con esto Qué bonito Con los rebecones Uy, qué bonito Con los rebecones Ponla ahí Que los voy a sacar Otra vez el bolso Ahora os voy a enseñar Estos colores que me quedan Vamos, que me quedan No los que tengo Uf, qué calor Ya me está subiendo El parraque Uf, me suben Estos colores Voy a enseñar Esto, mi vida Voy Voy, cielito Ay, cielito Que bien se está portando Hoy Cielito lindo Hoy está mi José Portándose muy bien Estamos los dos En armonía Porque sabe que hoy Estoy ovulando Se me va la perola ¿Sabes? La Inés se mea de risa Y mamá ¿Estáis contigo? No Estará la tita La upita, ¿no? O no A ver, Chon Son preciosos Hola, Chon Corazón Precioso Mejorando el rojo Coco Es verdad, qué bonito Bueno, mirad El conjuntito que llevo Ya sabéis ¿Vale? Del suetito Con el pañuelo Lo tenéis En color Azabache Mirad qué bonito Tenéis el azabache Van por tallitas ¿Vale? Van a ir dos tallas Lo tenéis en gris Viene con su pañuelo ¿Vale? En gris Lo tenéis en camel Corre, vuela Que te quedas sin él, ¿eh? Hasta una tallita 52 Van por tallas Lo tenéis en color hielo Mirad qué bonito El hielo va siendo dorado Y plateado ¿Vale? El pañuelito En hielo Y en verde botella ¿Vale? Y en verde botella Me falta el que estaba aquí Hija mío Su precio Las dos piecitas Lo que es el pañuelo Con la lentejuela Y el suetito Por 19,95 La parte de atrás Mirad qué graciosa Lleva aquí así Unos botoncitos La parte de atrás Pero vuelvo a repetir Para cuerpos palomos ¿Vale? Que sean rectas de aquí Que no tengan mucha cadera ¿Vale? Que no tengan cadera Que son más bien rectitos Y el largo Ya sabéis Son larguitos No me digas Cuando tengas el paquete Allí en tu casa Que te queda Muy largo ¿Vale? Porque lo estoy diciendo aquí Cuando yo expreso Las cosas bien Hay que estar atentos A lo que se compra ¿Vale? A mí no me importa Recoger Porque lo que quiero Es que estéis cómodas Pero si te estoy expresando Una cosa Échame cuenta ¿Vale? Que tú quieres medida de largo Yo te doy el largo Pero no empecemos a Porque eso ya es No quiero decir palabrota No se dice palabrota Pero bueno A lo que vais Yo te doy medida de largo Y ya está Es que luego Hay muchas que Tienen guasa Tomás Yo no estoy para guasa ¿Eh? Me gusta vender Y con calidad las cosas Pero si te estoy diciendo Que es largo Coqui Es que es muy largo Hija Es que lo he dicho aquí Que es largo Que yo mido unos 62 ¿Sabes? Y he dicho que es para coqui jirafa O para que sea como yo Coqui poni Que le guste lo largo Que le tape bien la coquina Y el mollete Ya está Hombre Por favor Mira Azabache Gris Camel Hielo Verde botella Y rojo sangre Rojo sangre Por 19,95 ¿Qué quiere hijo? El metro En mi bolso Pesaro Como lo tengo hecho Para medir La mesa de camilla En mi bolso Está el metro Lo va a medir José ya Ahí lo tenéis Las dos piecitas Por 19,95 Pañuelos de calidad El mismo tejido Que el suete ¿Vale? Y lo que lleva Son las lentejuelitas Es lo mismo ¿Vale? La El pañuelito Con el 6 Con el suete Con el niqui Son preciosos No hay comodísimos Y una tela buena Nuria Moreno La tela es exagerada ¿Vale? El puntito esté bueno De largo Tiene 80 centímetros 80 centímetros De largo Tiene este suete Con el pañuelo Y esto 80 centímetros De largo O verás Verás como alguna Laraño Laraño Loca Me voy a poner Este delgatito Me voy a poner Este delgatito Con los flebecones Que es muy bonito Ay Los pendientes No lo enseñé Al final ¿No? No Estoy más despistada Es que si supiera Ahí Tengo un pequiné Agarrado a la barriga Uy Qué coraje Mirad este suetito ¡Callarse! Hay las que tienen liado Hoy no estoy yo bien Con estos pájaros Para ahí los saco Además se los pate al tato Mirad El suetito este Súper cómodo Fino, ¿eh? Es finito Por aquí Es telita así Como de talco Finita Guavita Pero para aquí es hilo Hilito ¿Vale, corazones? Mirad Este va haciendo estampadito El larguito Pues esto es un larguito medio Me tapa la coquina Y el molletito ¿Vale? ¿Lo veis? Son grandecitos Hasta una cincuenta ¿Vale? Hasta una cincuenta Más no Hasta una tallita cincuenta Este suetito ¿Vale? Mirad que estampado Este viene un gatito No aquí Este es mío De mi casa Como mis tres gatos ¿Vale? Van haciendo así Los estampaditos ¿Vale? Y hasta una tallita cincuenta Tranquilamente Dan la talla cincuenta ¿Vale? Y tenéis estos colores Tenéis al Al muñequito este El perrito Gu 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 ¿Vale? Mirad que estampado Podéis meter en los colores Que queráis El pantalón que queráis Tiene verde andalucía Tiene coral Tiene rosa Tiene gris Tiene beige ¿Vale? Y su precio Catorce con noventa y cinco Tenéis el gu 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 Mirad Ahí Tenéis el cuadrito Mirad que bonito Mirad precioso Para una mallita negra Roja Un huevo pato Para lo que queráis ¿Vale? Tenéis esta Esta que le pasa A ver Que saldían las perchas Uy Chiquilla Mirad Tenéis a la La de la luna Mirad que bonita Vuelvo a repetir No son gordos Gordos Hasta una talla cincuenta Catorce con noventa y cinco ¿Vale? Ya lo que me queda Catorce con noventa y cinco Catorce con noventa y cinco Chiquilla Que revolución tiene Tenéis esta Mirad que mona La de las caninas ¿Eh? Súper terrorífica Bonísima ¿Vale? La que le gusta Y con colores Estampaditos No tanto liso Me parece preciosa Esta es muy bonita Esta queda muy bonita Este suete queda finísimo Tiene tonos Cameles Naranja Verde Grise Verde Andalucía Blanco Mirad que bonito Teja Este es muy bonito ¿Vale? Que son un suetito Finito Que los podéis combinar Y este es el que nos lleva El del gatito Que es una casita Y lleva aquí el gatito ¿Lo veis? Vienen todos por adelante Y por atrás ¿Vale? Por adelante y por atrás Vienen los dibujitos Este por ejemplo Lo tengo combinado Con este kimonito De hilito ¿Vale? Con el flequito ¿Vale? Que queda muy mono Estos de los chalequitos Salen 19,95 El chaleco La que queda el chalequito De punto Hasta una talla 50-52 El chalequito De punto ¿Vale? Lo tengo en camel Lo tengo en teja Y en marrón Y en verde ¿Vale? Esos son los tres colores Que tengo el chalequito De punto Con los flequitos Lo tenéis en teja Marrón chocolate Camel Y verde ¿Vale? El chaleco La que queda el chaleco 19,95 ¿Vale? 19,95 ¿Vale? Eso por ahí 19,95 Ahora vamos con los rebecones Dame Dame el bugambi No El verde El verde Me gusta el verde El verde me encanta Mirad Ay que bonito Ya tenéis aquí los rebecones ¿Vale? Son estilos No lo sé Nina No lo sé Mirad El rebecón verde Andalucía Este es el rebecón Coqui Esto llevo años vendiéndolo Muchas de vosotras Ya los tenéis Y lo tenéis por donde Buenas horas Secretaria Buenas tardes Bombón Mirad Estos rebecones Los tenemos Siempre Todos los años Los vendo Sabéis el problemita De mi brazo Cortito Bueno Pues yo me los remango así Yo hago todo el invierno Con estos rebecones Todo el invierno ¿Vale? Las que venís aquí a la tienda Me veis continuamente con ellos ¿Vale? Es lo más cómodo que hay Por lo menos Lo más cómodo que yo trabajo en invierno Y lo que más vendo en invierno Este tipo de rebecón Este rebecón Basta una tallita 54 Tranquilamente 54 Por no decir un poco más Son de lana ¿Vale? De lana Así enrizadita Pero con muchísimo Las tan Van así a la cajita ¿Lo veis? ¿Lo veis? Van a la cajita ¿Vale? Mirad La manga Tengo el brazo muy gordo Coqui Sin problema Está súper calentita Con lantita calentita Hacedme caso No pesa nada ¿Vale? Las que sois calurosas Como yo Con este niqui De hilo Cuando te entran Esos parraques malos ¿Eh? Que te entra de tos Que te entra ganas Hasta de ponerte en cuero En la calle ¿Eh? Y llevas esto nada más Tienes suficiente en invierno Suficiente Que entras en un sitio Y te lo quitas Pero esto de que te pese Y que tal No Esto es lo mejor que hay Lo que yo más vendo De verdad Muchas de vosotras Las que sabéis Y de obedeción de ahí Yo lo que pasa Que como son Estos tallitas grandes De hace unas 54 Tranquilamente Tiene sus bolsillitas Aquí así A los lados Súper cómodos ¿Vale? Y yo Esto No tienen botones Nunca han venido Con botones Ni con cremallera ¿Vale? Vienen tal cual Ahora os lo muestro Mejor para que lo veáis ¿Vale? Es un puntito rizadito Calentito Entonces yo hice Vamos Que ahora lo hace Miani Miani es la que lo hace ¿Vale? Tenéis estos agujones Que son precisamente Para los que más lo hago Aparte Ay que se me ha enganchado el braque Que me ha hecho baño en el labio Precisamente para esto Pero luego es una cosa Que lo puedes poner en un bolso En una camiseta En otra Rebeca ¿Vale? Para esto Mirad Tenéis aquí los emprendedores A ver Mirad que bonito Coqui que yo quiero uno que tenga coral Coqui que me metas El que tú quieras ¿Vale? Que le vaya Siempre os recomiendo No meterle el color De la Rebeca Porque perdéis una bola ¿Vale? Parece que falta una ¿Vale? Salen en 4,95 Los agujones estos 4,95 Esto es exclusivo Coqui ¿Vale? Esto los hace Miani Exclusivo Coqui Estos agujones No hay dos iguales Toma José Olay Mirad como son Esto es exclusivo Coqui Mirad como son Esto los hace mi madre Esto va uno por uno Mi madre insertándolo aquí ¿Vale corazones? Pues bueno Como no tiene Cremallera para la que soy nueva Ni tiene botones Yo esto me lo pongo así ¿Vale? Así Y mirad que cosas más bonitas Os estáis viendo Súper cómodos Vuelvo a repetir Súper cómodos Su precio ¿Cuánto vale José? ¿Eso es? Sí 29,95 Este año tampoco se sube 29,95 ¿Vale? 29,95 Igual que el año pasado Que el anterior Que el otro y el otro No subimos este Rebecon Así que aprovechad 29,95 Súper Rebecon Coqui ¿Vale? Sabéis que llevo años vendiéndolo Súper cómodo Y es lavar, tender y colocar ¿Vale? Hombre Lavar No lo puedes lavar La secadora que lo coge esto Pero que me refiero Que tiene un lavar súper cómodo Con que pasen el tiempo Los años En los que tenéis ahí Si sabéis cuidar el material Porque es lanita ¿Vale? En programas cortitos de lana Delicado Con sus detergentes De delicado ¿Vale? O su jabón neutro En tozo dura Porque yo los tengo Y me dura de años ¿Vale? No me tengo que coger Todos los años uno Porque tienen un lactán buenísimo Y no se parte ni nada La verdad Mirad cómo es ¿Ok? Bueno, por la que quieras Ya sabes Los emprendedores 4,95 ¿Qué quieres con el emprendedor? 4,95 Rebecón 29,95 Que lo puedes poner así Con la solapita ¿Sabéis? Y un pañuelito ¿Qué quieres? Te lo pones aquí también Te lo puedes poner aquí Queda muy bonito También ahí ¿Vale? Ya donde vosotros queráis Eso ya va a gusto Del consumidor Como tú te veas más bella ¿Vale? Pero no pesa nada Vuelvo a repetir Es calidad Y es fabuloso ¿Vale? Os lo digo Os lo garantizo Y vuelvo a repetir Llevo muchos años Vendiendo este Rebecón ¿Vale? Pues ahora mismo Los colores que tenéis Os lo enseño ¿Vale? Os lo enseñe Los que tenéis ahora mismo Aquí en tienda Se reponen ¿Vale? Que me quedo sin él No os preocupéis Me decís Coqui que quiero tal color Yo intento reponerlo ¿Vale? Ahora estamos a tiempo De reponerlo Lo tenéis En verde Andalucía Está una talla 54 Sin problema ¿Vale? En Bugambilla Mirad qué bonito En Bugambilla En color mandarina Mirad qué bonito Dejaros oscuridades Con muerdo La que quiera negro Que me lo diga Que lo traigo Pero yo no lo he comprado negro ¿Eh? Pero lo traigo en negro ¿Vale? Mirad En rosa bebé No sé si se aprecia ahí Ahí lo veis blanco No En rosita bebé Mirad qué bonito Un rosita bebé Lo tenéis en amarillito Clarito También lo puedo traer En mostaza ¿Vale? Ya me preguntáis Pero ahora no ve en amarillito Dejaros de colores fuertes De esos colores Oscuros Mirad qué bonito ¿Vale? Este es en gris Un gris perladito ¿Vale? Va haciendo así Ay Color gris perlado Me falta un color Que está allí Me falta un color Que es como este Pero mezclado Niño Tenéis este Que es un Un beige Clarito Clarito El beige clarito Pero me falta uno ¿Vale? Que está entre Blanco roto Y gris ¿Vale? Blanco roto Y gris Vuelvo a repetir Tenéis ahora mismo Estos colores Me falta uno Que lo va a traer el cherry ¿Vale? Verde andalucía Bugambilla Mandarina Rosa bebé Amarillito claro Gris perlado ¿Veis? Clarito Esperaros que me va a traer otro La que quiera Por ejemplo Coqui Mira a ver si hay marrón Yo lo miro ¿Vale? Coqui Que lo quiero en azul Yo lo miro Te lo puedo traer ¿Vale? Que lo quiero en En azabache Que sí mi arma Que es el otro gris Este Que no No hay Ah Pues nada más que había ese Nada más que había venido ese Es verdad Se la llevó la paquilla Bueno Hay otro Que es Como veis Como este veis Pero mezclado con gris ¿Vale? ¿Vale corazones? Bueno ahora mismo lo que tengo es esto La que necesite otro color Diferente que me pregunte ¿Vale? Y yo le digo Pues si te lo tengo No lo tengo O si lo hay ¿Vale? Ahí los tenéis Los rebecones Ahí tenéis los rebecones ¿Vale? Ahí tenéis los rebecones Verde botella también O y verde caqui Pero hija Que no Que yo he cogido lo que me gusta a mi este año Colores vivos 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 ¿Vale? Vivos Dejaros de oscuridades Y ya está Por 29,95 los rebecones ¿Vale corazones? 29,95 Mirad Este bolsito en liquidación Es un bolsito De piel de serraje ¿Vale? Es piel de serraje Todo Y lo único que lleva Es aquí Una Una Cerefa ¿Vale? Una pasamanería de lentejuela Todo 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 alrededor Es de piel de serraje En color Burdeo ¿Vale? Burdeo Vino tinto Burdeo no es Es más vino tinto ¿Vale? Con su cremallera Es un bolsito de serraje Totalmente todo de serraje ¿Vale? De telita de serraje Y su precio en liquidación Se va a quedar en 20 euros Estos bolsitos estaban en 35 euros o 40 ¿Vale? Solamente me queda este color De serraje ¿Vale? Es piel de serraje Pier de antes ¿Vale? De antes Pier de antes De después Y de anterior ¿Vale? De serraje Solamente tengo este Por 19,95 Es precioso Las asitas también llevan las lentejuelitas ¿Vale? Por 19 euros se queda en liquidación este bolsito ¿Vale? Precioso Bordeo Me voy a poner otra cosita Toma Que toma Que toma Que toma Que toma Mirad Que me preguntáis Y nunca saco de cuello alto Hoy que tengo yo mucho frío ¿Verdad? El cojondongo Que me va Me va Entre a mí Mirad El cojondongo Mirad Que siempre preguntáis Coqui Y el suéter de atrás ¿Verdad? Lo he ido vendiendo Conforme me han ido preguntando Pero por WhatsApp No lo he sacado nunca Hija Voy Voy tesoro Que viene papá Noel Verás la que nos va a dar Que viene Que viene Que viene Es comodísimo el pantalón Os lo juro por Dios Mirad el pantalón Mirad el pantalón Como es Le tiro bien alto Mirad que bien me recoge Las espalditas Y el mollete El pantalón El pantalón Mirad Que preguntáis por este suéter mucho Cuando lo veis aquí enfrente Todavía no me lo he puesto nunca Mira que cuello Tiene un cuello alto Con unos boquetes Mirad Mirad que tejido Mirad que mono A la que le gusten los cuello altos Que no Porque se lo baja un poquito No son de estos apresionados ¿Vale? Pues se lo baja un poco A mí me gusta así Mira que pendiente Mirad que te lo he enseñado Mirad el pendiente En esta semanita Mirad que pendiente es más bonito Es un arito De tuerca Lo veis Dorado Y viene una perlita ¿Lo veis? Por 8 euros Es de acero Que no se echa a perder ¿Vale? Así es el pendientito Que llevo En doradito Doradito con perlita Se aprecia Si el y se ve ¿Vale? Corazones La que quiera 8 euros El pendientito El aro ¿Vale? El arito 8 euros Y los suetitos Mirad como son Son un suetito Como los básicos ¿Vale? Un suete básico De cuellito alto Y aquí abajo También lleva Mirad Lo apreciáis Lleva el dibujito ¿Vale? Mirad que bien sienta Tiene un género buenísimo Trae cariño Que te duelen los brazos Mirad como es ¿Vale? Y ustedes van por talla SM ML ¿Vale? Pero vamos Que esta es la pequeña Esta es la pequeña Una tallita 42-44 ¿Vale? Hombre 46 también da Porque tiene mucho lactante ¿Vale? Mira Y tenéis estos colores Lo que me queda ¿No José? No hay verde ya ¿No? No, no Ya lo que queda Ya lo que queda aquí Mirad Tenéis estos colores Mirad Lo tenéis en color lavanda Lo veis en el cuellito Con los botones Los boquetes Y las formitas Y la parte de abajo Que es lo que quiero que veáis Que yo no lo veía ¿No ves? Ahí Lo tenéis en color lavanda Van por dos tallas ¿Vale? Lo tenéis en color hielo Que es el que llevo yo Lo tenéis en rojo Lo tenéis en gris Y lo tenéis en negro ¿Vale? Son suetes básicos ¿Vale? Como los básicos De cuellito alto Pero va haciendo este dibujito Y aquí abajo ¿Vale? Tiene calidad máxima Su precio 19,95 19,95 Hay muchas que lo usamos Para debajo de De otras cosas ¿Sabes? Son suetes que lo usamos Como debajo de ropa ¿Vale? La que no quiera El cuello tan alto Y la vuelvo a repetir Que le de aquí Hacen dos o tres vueltitas Y se lo ponga más a la cajita ¿Vale? Y ya está Pero que no es un suete Que te vaya a agobiar Porque tiene un lactán Súper fino ¿Vale? Corazón mío Eso Vale Pues por 19,95 Hasta una taquita 50 máximo 48 más bien Mirad que capas tengo Esto para que aprovechéis Que viene papá noel Que vienen los reyes magos Mirad que capas Mira que una buena capa Todo lo tapa ¿Eh? Decía mi abuela Mira que bonita Pero vistosa Que salimos de los sitios Que vamos ahora De comida De cena Mira Que cosa más bonita El tejido Es de paño Mirad que dibujo más bonito Mirad que bonito Es el dibujo El dibujito Es de El telaje Es de paño Y luego lleva aquí Esta piel sintética ¿Vale? Es piel sintética Pero de peletería Da el pego de peletería De billete No Es piel sintética ¿Vale? Pero una piel gustosita La lleva aquí en el cuellito Y aquí en la manga ¿Vale? Lo veis Va aquí cosidita Va aquí en la manga Es una capita ¿Lo veis? Tal como que es una capa Mirad que bonita es Esta va haciendo Veis Burdeo Y azul marino Veis Burdeo Y azul marino Preciosa No pesa nada ¿Vale? No pesa nada Vuelvo a repetir El tejido Es de pañito ¿Vale? Es de paño Paño Calentito Y muy gustoso ¿Vale? Y luego ya El pelito este que hace aquí Sintético el cuellito ¿Vale? Os arma y queda muy bonito Mirad que bonita es la capa Pues la capa por 40 euros 39,95 39,95 Tengo este color No Es que estos Son modelos diferentes ¿Vale? Pues esta solamente en este color ¿Me estáis mirando bien? Pues hazle captura si te ha gustado 39,95 la capa 39,95 No pesa nada Súper cómoda Y vamos arregladita y calentita ¿Vale? Arregladita y calentita ¿Vale? Por 39,95 la capa 39,95 ¿Vale? Y ahora tengo este otro modelo Este otro modelo que lo tengo en dos estampados ¿Vale? Toma hijo ¿Vale? Mirad Este es otro modelo Uy Espera la mujer que se me ha enganchado El José se me ha enganchado Ahora Se me había enganchado el crotchete este En un eslabón de la pulsera Mirad este Mirad esta Esta tiene gorrito ¡Uy! Qué bonito Este es para ir a la A la A la A la ponia Este es para ir a la ponia Este Uy Que ha sonado Este es para ir a la ponia Mirad qué bonito Todo esto es sintético Es pelo sintético Pero un pelo bueno Un pelo bueno que no te agobia Mirad Este es para ir a la ponia Este mirad cómo es En tonitos Marrón Cámbale Este hilito Se me ha cortado Marrón Esperad Oiga Ahí Este Este Es en tonos Marrón chocolate Con beige Y con gris Es un gris azulado Un gris tirando como azulado ¿Vale? Mirad Mirad qué mono es este Pero Mira que me ha salido hasta un esto Mirad Que tengo que feo Que no lo veo Mirad qué capa mejor Mirad qué bonita Todo Vamos ahí a la ponia Este es para la ponia Mirad Este lleva Toda esta parte de aquí La lleva de pelo Toda esta ¿Lo veis? Hasta aquí abajo lo lleva Lo lleva aquí en los puñitos Y lo lleva aquí En todo el gorrito Mirad Qué cosa más bonita ¿Vale? Pues te sale por 45 5 euritos más Porque lleva más Más peletes Lleva más peletes ¿Sabes? Más pelitos De este Y lleva más tela Porque lleva la capucha ¿Vale? Por 5 euritos más Arriba y abajo Tenéis este color Y este ¿Vale? Este color y este Son los 3 colores que tengo Son los 3 colores que tengo ¿Vale? De este Este solamente De la capuchita Lo tenéis En este color Azul Con beige Y con burdeo Azul beige y burdeo ¿Vale? Lo veis Este tiene también el gorrito Azul beige y burdeo Tenéis este ponchito Y luego ¿El otro dónde está Chery? Está para acá Estos dos 45 euros ¿Vale? Porque llevan El gorro Y tiene más peletes aquí Y este Por 40 ¿Vale? Este como veis No lleva gorro Ni lleva el pelo aquí ¿Vale? Ahí está Ahí tenéis uno Aquí tenéis otro Y aquí tenéis otro ¿Vale? Por la que quieran las capitas Que se dé rápidamente prisa Porque no hay muchas unidades ¿Vale? Corazones No hay muchas unidades Esto es un gustazo La verdad Es un gustazo Y abriga Parece una tontería Pero es paño Un paño muy gustosito ¿Vale? Que no es este paño rígido Como No, porque lo tiro ¿Vale? Y viene aquí así Que no te molesta No se te cae Y es comodísimo ¿Vale? Corazones Divinos Divinos Exagerados Esto es para ir a la ponia Por lo menos Vamos a buscar nosotros Al papá Noel Vamos a ponernos Hasta un chaleco Y vamos a ir a buscarlo Allí a la ponia Ven aquí, hombre Ven aquí, individuo Ven aquí, individuo Que los tienes abandonados Me voy a poner más ¿Y de qué color? Te da igual Te da igual Te da igual Pues me voy a poner Este Este Muy bonito Pero ahora os voy a enseñar Másis de esta semana ¿Vale? Y con esto vamos a concretar ¿No? No sé Me iba a sacar Es Toma Ah, esos dos Esos dos también Es verdad Tienes que estar pendiente Hijo ¿Sabe? Tienes que estar pendiente De su mamá ¿Y este? Estoy ya estropeada Chico Pues nada Sí Estoy ya estropeada Y la rebequina esa La que no sé yo también ¿Cuál? Pero estoy ya estropeada Mis coquis Es que ando ya un poquito estropeada ¿Sabes? Uf Que me duele uso Estoy aquí haciendo fuerza de corazón Porque comer tenemos que comer ¿Sabes? Y vender Tenemos que vender Pero hija Me está costando yo un poquito ¿Eh? Perdonadme Pero cuando me cuesta Me cuesta Y lo digo Soy clarita como el agua Mirad el másis de esta semana ¿Vale? Ya sabéis que este es el modelo másis de esta semana Es anchito Tipo cuadrado Vienen los puñitos Viene desde el codo adelante ¿Vale? Y este es el másis que tenemos esta semana Viene aquí con unas estrellitas De lentejuelita Viene aquí con un poquito ¿Esto qué? Borreguito De piel De borregos Nos vamos a jajar Te hace cartereta ¿Vale? Y las estrellitas Por aquí no molesta nada ¿Eh? Corazones Por aquí no molesta nada Pues este es el másis de esta semana Para mis coquis Salen 21,95 21,95 Lo tenéis Así en color En color Hielo ¿Lo veis? Las lentejuelitas Pero no os preocupéis Que no os pincha ni nada ¿Vale? ¿Lo veis hija? Como viene esto Que es hilito Nos viene bien confeccionado Que no te va a pinchar Ni te va a molestar ¿Vale? Corazones A ver Que lo veáis bien Ahí ¿Vale? No viene nada de plástico Ahí lo tenéis Tenéis el másis de esta semana En color hielo Lo tenéis en bugambilla Esto que brilla Son las lentejuelitas ¿Vale? En plata ¿Vale? Y Marrón Es un marróncito Jaspeado ¿Vale? Un marrón jaspeado Ahí lo veis como gris A lo mejor Es marrón ¿Vale? Corazones Tenéis estos tres colores Estos tres colores Estos tres colores El bugambilla El marrón El El camel Y el hielo ¿Vale? Del modelo Masi Su precio 29,95 29,95 La pepa se ríe Eli descansa En cuanto puedas Te queremos Seguiremos Aunque Estés Diez minutos Ay Ya lo sé Que me queréis Pero es verdad Que no ando Ando estropeadí ya Ay mi Sandrina Delgado Sandrita Besito Guapa Hasta que talla Dancoqui Lo que es Loli Esto Esto Hasta una tallita 50 Y 6 O un poquito más Pero no lo hago ¿Qué pone? Pero ¿Qué dice Gloria Rubén? Pero no algo ¿Qué pone? ¿Dónde hija? Aquí pone Star 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 ¿Qué? Como cuando compras un aparato Que le dices Star ¿No? No sé Star No sabemos ¿Qué significa estar? Yo estoy aquí Por estar estoy yo aquí Por estar estoy yo aquí No sé qué significa estar Gracias corazón Mikana Muchas gracias Tere Me alegro que te haya gustado Corazones Gracias Vanessa Alves Ay gracias a todas De verdad Que estoy orgullosa De lo que tengo montado Con vosotras Que sin vosotras No sería esto nada De verdad Sois únicas Me entendéis perfectamente Sabéis que cuando nos ponemos así Con el San Andrés este Nos ponemos un poco a estropear Y es que estoy estropeadilla ¿Sabes? Estoy estropeadina Y ya está Pero vamos Que dentro de dos días Estoy otra vez animadita Y súper bien Son cosas que nos pasan A las mujeres Y a mí me ponen muy apáticas Me ponen muy tristes Pero bueno Que se me quita la tristeza El 0,2 De que esto se me vaya ¿Vale? Corazones míos Pero vuelvo a repetir Toda aquella Que necesitéis cualquier cosita Que no les hayamos echado cuenta Aquí en el directo Porque esto va muy rápido Gracias María Dolores Hija ¿Vale? Que yo os echo cuenta Que yo os atiendo Os atiendo ¿Vale? Con tranquilidad Yo os atiendo Tener en cuenta Que tenéis que hacer los pedidos Lo antes posible Si queréis algo Para Papá Noel Que le voy a dejar la llave ahí Y él ya entra Y coge las cositas Así que Si tenéis que hacer algo Para Papá Noel Lo Lo Se lo decís al Papá Noel Y ya lo coge él aquí ¿Sabes? Yo le dejo la llave ahí en la puerta Él me deja aquí Los dineritos Y ya está ¿Vale? Corazones Estáis a tiempo ¿Vale? Estáis a tiempo Y ya está Por lo demás Voy a decir El minuto coqui de hoy Y muchísima suerte A todas De verdad Que os deseo a todas Que si yo pudiera Compraros a todas Un décimo Por Dios Pero a todas Os deseo la misma suerte ¿Vale? Corazones Y el minuto de hoy La que se va a llevar Esto está bien puesto La que se va a llevar El Tapa esto Porque yo creo que esto Hay que taparlo Yo lo tapo por si acaso ¿Vale? El minuto 52 Lo veis ahí El minuto 52 Es la que se va a llevar El décimo Esta semana ¿Vale? Se han sorteado dos décimos Porque como ya se juega el jueves ¿No me has dicho hijo? Sí Ay, qué día Pues el último décimo Que sorteamos ¿Vale? Muchísima suerte a todas No obstante Nos vemos el próximo lunes Con más cositas Y ya estaré yo buena Ya se me ha ido Ya se me ha ido El tomate Y ya os veo El lunes Con más cositas ¿Vale corazón? Pero deciros que aquí estoy Para lo que necesitéis Que todo Al 617 36-03-03-48 Que se hacen envíos Por 4 euros Por toda España Mis coquis de Badajo Capital Por 2 euros Los llevo Que la compra superior A 60 euros Los gastos de envío Los pago yo Por la compra superior A 60 euros ¿Vale corazones? Que no hay devolución Ni en artículos De complementos Como bolso Pañuelos Collares Pendientes De eso no hay devolución En todo lo que yo ponga Liquidación Tampoco hay devolución Lo demás sin problema ¿Vale? Lo que quiero Que estéis a gusto Y bien ¿Vale corazones? Mucha suerte a todas Y venga Ahí tenéis El minuto 52 Luego diréis Quien ha sido la ganadora ¿Vale? Adiós amores míos Y ole ole Los corazones de la coqui Que os como los párpados Que os como el pellizco Que muchísimas gracias Por estar un día más ahí ¿Vale? Que el vídeo se queda subido Siempre tenéis Los vídeos subidos Para que lo podáis ver Cuando queráis otra vez ¿Vale? Se queda subido Y desde aquí Saludar a todas mis coquis Del repeat me Que sois muchísimas Muchísimas gracias A todas las que luego Me veis En el repeat me Como yo digo ¿Vale? Que me veis posterior Felices fiestas Y nos vemos Que tengáis un Una buena noche buena ¿Vale? Que se me olvidaba Que tengáis una buena 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 noche buena ¿Vale corazones? Venga Que va a nacer El niño de Dios Y que nos mande Mucha salud Para todos Y ya está Mucha salud Para todos Mira la bruja Está ahí Si cuando tú quieras Cuando tú quieras Ester Mañana es mal día Podrías pasarte otro Que mañana es martes Que ya no me voy a liar Mi brujita Si no te importa ¿Vale corazón? Tienes ahí tu regalito Sin problema No tienes por qué correr ¿Vale? Bueno lo dicho Que tengáis una feliz noche buena Que el niño de Dios va a nacer Y tenemos que pedirle Que nos guarde Como ahora mismo Que nos guarde Que nos dé salud Ya está Salud Venga Adiós amores míos Coscomo los párpados Coscomo apelliscos Y recordad Ole ole Los corazones De la coqui Dios Felices fiestas a todas Feliz noche buena Quis 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 Adiós corazones